La moción que presentábamos sobre la contratación para el puesto de jefatura de excepción de bibliotecas a consecuencia de la jubilación del actual titular no podía tratarse en el Pleno. Según el decreto de Alcaldía, no es atribuible al Pleno dejar sin efecto un proceso de selección abierto el 22 de diciembre que nosotros no considerábamos muy irregular por la forma. Y de la misma manera se nos comunica en ese mismo documento que solo la alcaldesa tiene dicha atribución. Parece ser que la nueva manera de hacer de este equipo de gobierno, sin consultar a nadie, las trabajadoras de este ayuntamiento y los trabajadores de este ayuntamiento van a ser elegidos al gusto de la alcaldesa. Continuamos con la misma tónica, ocultar convocatorias, hacerlas a la carta y no contar con nadie que pueda interponerse a sus intereses partidistas. No es el primer caso, no creemos que sea el último, pero nosotras seguiremos manteniendo la misma postura crítica y de denuncia ante estos casos.